A ver... Pues amigos... El amigo va a proceder a su correcta devolución de una corvinita... ...de medio kilito... Buena... Ahí va a tratar que llegue el agua para que lo lance con cariño... Y... Uh... Se quedó atorado... Ya está... Ay... Ahí está amigo... Con algo de riesgo pero que hizo la... ...correcta devolución... Buena, buena...